Un mes cumplió la emergencia ambiental por la filtración de petróleo a cuerpos de agua en la Lizama Santander. Lo que más preocupa a las autoridades es que hay varios pozos de petróleo inactivos que también podrían sufrir agrietamientos. ¿Cuántos pozos están en riesgo? Luz Amparo Díaz. Según cifras de la Contraloría, senadores aseguran que 31 pozos podrían correr la misma suerte que Lizama 158, cuyas filtraciones de crudo a cuerpos de agua han generado una gran afectación ambiental. En debate de control político pidieron claridad a Ecopetrol y a las autoridades ambientales. La amenaza de un nuevo desastre ambiental como el ocurrido en la Lizama está latente. La Contraloría General de la República que hay más pozos que tienen graves fracturamientos y daños en el revestimiento. Lo corrobora también el informe de la misma vicepresidencia de producción de Ecopetrol, la ANLA y manifestaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Un mes después de ocurrida la emergencia, las causas del agrietamiento del pozo no son claras. Como al lado de ese pozo queda el embalse de hidrosogamoso, aguas subterráneas llegaron hasta el pozo y lo cargaron de presión. Y esa presión es la que termina disparando el chorro de agua. Eso es una hipótesis todavía, no está demostrada. El Congreso aprobó en las últimas horas la creación de una comisión accidental que se encargará de vigilar el cumplimiento de los planes de contingencia, identificar a los responsables de la filtración del crudo y de constatar que la población afectada sea atendida. Su objetivo es ser vedora, de que no se alteren las causas, de que no se falsifique la prueba, de que Ecopetrol y todos los responsables les respondan a los perjudicados, que son muchos, miles de pobres, que hoy inclusive tienen en peligro su seguridad alimentaria y su tranquilidad domiciliaria. Víctimas del desastre ambiental denunciaron irregularidades en el proceso de compensación que les está ofreciendo Ecopetrol. En cuanto al tema de salud, lo he repetido, solamente le toman la atención a las personas y la misma persona tiene que comprar su droga, su medicamento. Eso en cuanto al tema de salud. Aunque no se ha establecido la causa de la filtración, pobladores de diferentes zonas petroleras llegaron hasta el Congreso a expresar su rechazo a la práctica del fracking para la exploración de combustibles en el país. El Senado le dio cuatro semanas de plazo a Ecopetrol para que presente resultados concretos frente a las causas que generaron la emergencia en Lisama 158. Gracias, Luz Amparo.